El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que después de días de pruebas han decidido adquirir camiones urbanos 100% eléctricos para sacar adelante el problema del transporte urbano en algunas ciudades del estado. Las negociaciones se realizan con una empresa de Guadalajara quien ofrece dos opciones, renta o venta. Cada unidad tiene un costo de 7 millones de pesos. Ante la situación económica de Sonora, dijo el gobernador, se optó por la renta, pues no se cuenta con el recurso suficiente para dar el enganche de las unidades. La idea, explicó, es solucionar el problema lo antes posible. Si estos camiones son funcionales para el servicio en las distintas ciudades del estado, vamos a adquirir una lotería importante para resolver el problema. Nos hemos retrasado porque no hay vehículos disponibles. Asimismo, una unidad de transporte 100% eléctrica fue recibida en Cajeme con el fin de dar un recorrido experimental y ver su funcionabilidad. Dicho autobús es el primero de dos que darán recorridos de prueba y el único eléctrico, ya que el otro es de combustible. Ni diésel. El gran beneficio es que, bueno, por medio de la red eléctrica lo puedes cargar, obviamente con cierta instalación especial, pero el autobús no depende del combustible fósil para poder funcionar. Si tomamos en cuenta un autobús diésel, en sus mayores prestaciones están dando alrededor de cuatro kilómetros por litro. Me cuesta alrededor de cinco pesos mover un kilómetro un autobús diésel. Estos están costando alrededor de un peso, más o menos, mover un kilómetro. Entonces sería casi cinco veces. Este transporte realizó un solo recorrido, fungiendo como la línea 10 avenida Miguel Alemán, y los pasajeros subieron de manera gratuita partiendo la parada en una plaza céntrica de la ciudad ubicada sobre esa calle. Este tipo de transporte tiene una capacidad para 21 personas sentadas y 60 personas ya paradas. Además, cuenta con un espacio para discapacitados y cargadores USB. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.